Hola, hola, bienvenidos a La Cosa Como Es. Hola, Enesia Pérez les acompaña hoy y como ha sido durante estas últimas semanas, o no estas últimas, ya tenemos alrededor de un mes y algo consecutivo, porque saben que DIT está en recuperación y aprovecho también este mismo espacio para un poco ampliar de esa parte, porque hay gente que sigue preguntando cómo va el proceso, decirles que ella está estable, ella está bien, está bajo las atenciones o las indicaciones que han dicho los médicos, ella está en su casa, no está en el hospital, pero sí está en reposo porque sus pulmones, como le hemos dicho, producto a la neumonía, fruto a las dos veces que le ha dado COVID-19 y la última durante las vacaciones que tomó el mes pasado, pues han obligado a que los médicos le estén dando reposo hasta que los pulmones estén en óptimas condiciones, sobre todo porque en este verano, además de la gripe tradicional que nosotros tenemos, está el tema del polvo del Sahara y que todo esto hace que quienes tengamos reacciones alérgicas, pues podamos producir, valga la redundancia, reacciones en ese sentido y se ha decidido tomar esas medidas hasta tanto, también continúan los análisis para ver que tan pronto ya ella se puede reintegrar a las labores. Entonces a la gente que ha preguntado y está pendiente de Edith, pues decirles o mantenerles actualizado de esta situación porque también han visto que Uchi Lora permanece en el día mientras ella está en este reposo que han dispuesto los médicos. Gracias a quienes nos están viendo a través de Tele Radio América, eso es Canal 45, en todas las señales de cable desde el 31 de julio. También los que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecerles infinitamente la fidelidad de su sintonía, de su contacto, de ese feedback que nos dan ya de manera ya sea directa o a través de las diferentes redes sociales. Si está en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos 155 mil suscriptores, pues le pedimos que siga suscribiéndose para quienes no lo han hecho, porque usted no se puede suscribir dos veces, pero si lo puedes compartir con otras personas que no lo han hecho, pueden seguir a Edith en sus redes, arroba, Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde estamos transmitiendo también en vivo en estos momentos. A mí me pueden acompañar a través de mis plataformas en arroba o glabetiza, eso es X e Instagram. Gracias, gracias infinita. En el día de hoy hemos preparado un programa de continuidad a lo que hemos hecho en estos tres días o dos días, vamos a decirlo así, de esta semana y la semana anterior, que es la que tiene que ver con el caso Coral y específicamente el testimonio de Raúl Girón. Ayer ocurrió algo muy específico, que por eso también quiero explicarlo, y es que solo se presentó o se transmitió en vivo la comparecencia de Girón, que además en este caso tiene una calidad de testigo, pero él es imputado. Y esto es lo único que se permite cuando hay una persona con doble condición en esta nueva etapa que los tribunales están transmitiendo a las audiencias. Cuando ya comienza la reproducción o la interpelación o el testimonio de testigos que no son imputados, no se puede presentar a la opinión pública a través de los medios de comunicación como un mecanismo de evitar que se contamine el proceso y las otras personas que también tienen que testificar. Por eso, si alguien ha visto o ha ido alguna vez a los tribunales y ha estado en calidad de testigo, sabe que mientras se está desarrollando esa fase del juicio, el testigo no puede estar en la sala, porque no puede, de acuerdo a lo que establecen las normas, tener, digamos, una contaminación de ya estar escuchando lo que se dijo en la sala o lo que dijo otro testigo, para entonces ir ajustando su testimonio en ese contexto. Por eso, ayer solamente ustedes vieron la parte de Raúl Girón, de quien hemos hecho un fragmento en el día de hoy, rescatando algunos momentos importantes, porque como fue una audiencia, una transmisión de más de tres horas, sabemos que no todo el mundo estuvo ahí, sabemos también que quienes nos ven, sobre todo a través de televisión dominicana, no han podido tener el contacto de ver todo el material completo. Y hemos hecho ese resumen para compartirlos con cada uno de ustedes y que podamos entonces sacar esos momentos importantes de lo que fue la interpelación y la locución de Raúl Girón. Antes de, hay un caso que es importante, que ayer toda República Dominicana quedó asombrada, sobre todo por la naturaleza y la procedencia de lo que se supone vienen, valga la redundancia, las personas que fallecieron. En Río San Juan, ayer fue encontrado una embarcación, un pescador dio la voz de alerta a la Armada de la República Dominicana, y ayer encontraron una embarcación que, hasta el momento, los datos que han presentado señalan de que hay unas 14 osamentas que fueron recuperadas. 14 osamentas que, hasta el momento, las fotografías o la documentación que han encontrado, pues ustedes también en pantalla hay teléfonos celulares, que encontraron quienes estaban en esa embarcación, pero también han identificado que había 12 paquetes de lo que se presume es cocaína o heroína, y la Dirección Nacional de Control de Drogas, pues, está investigando en ese sentido. Los reportes dicen que una embarcación que se encontraba a unas 10 millas náuticas de la costa de Río San Juan, en el norte de la República Dominicana, fue encontrado. Los restos corresponden a personas procedentes de África, concretamente de Senegal y Mauritania. Según se desprende de la documentación hallada junto a los cuerpos, explicaron a la prensa los miembros de la Defensa Civil. Además, en la embarcación se halló una mochila, como ya le hemos dicho, que tiene 12 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína o heroína. Hasta el momento no se ha producido el levantamiento. Bueno, ayer ya sí se... esto es una información que estábamos leyendo de ayer, de las autoridades, de que no se había producido el levantamiento de los cadáveres, pero para el día de hoy ya entendemos que las autoridades correspondientes, y ahí están viendo como también se tomó, se dividió las osamentas, para entonces proceder a establecer las identidades, pero también al análisis que corresponde al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que en este caso deberá determinar. También habrá que ver qué tanto se podría determinar de la naturaleza o de las condiciones que dieron al traste con la muerte de estas personas, porque vuelvo y repito, ya básicamente eran osamentas, y ahí es bien difícil tener ese resultado de la causa de la muerte, porque ya no hay como estos rastros físicos y también algún tejido, piel, que se pueda tomar. Esto, la gente no se sabe cuánto tiempo habría estado esta embarcación también en el mar. Hay quienes se sorprenden y dicen, de Senegal a la República Dominicana y desde ayer hasta la fecha prometo hacer un poquito más la tarea, porque no me profundicé a hacer ese detalle al momento de tener, y cuando me surgió la idea de hacer también ese planteamiento en este contexto aquí, de que Senegal a la República Dominicana, Senegal, esa parte de África está en el Atlántico Norte, nosotros estamos en el Caribe. Si nosotros viésemos el mapa Mundi, ayer yo estaba buscando, sí vi que Diario Libre en un momento había presentado una infografía, pero no la logré encontrar en esta mañana, donde nos ponía en el mapa de dónde está ubicado Senegal y la República Dominicana, y que si lo vemos desde el paso marítimo, es distante, pero es casi como en el frente. Estamos en términos de cuando se va hacia una dirección u otra, y ahí me surge toda la idea de también, prometo profundizar y hacer la tarea, pero ustedes saben que los negros africanos de República Dominicana, los negros, tanto de Haití, República Dominicana, cuando comenzó todo ese proceso que los trajeron para trabajar, venían de África, y uno preguntaba, ¿qué tan lejos era la distancia o de dónde lo pudieron tomar? Pues si nosotros ahora analizando el mapa y ver dónde está ubicado Senegal, dónde está ubicada Mauritania, perfecto, muchísimas gracias, señor director, que es un equipo maravilloso. Ahí lo están viendo en pantalla, excelente, así mismo es. Entonces, cuando nosotros lo vemos, y ese mismo enlace que están viendo en pantalla, se ve que si bien es larga la distancia, no es algo que no podría ocurrir, el hecho de que esa osamenta hayan llegado hasta la República Dominicana procedente de Senegal y Mauritania. ¿Por qué? Porque el Atlántico Norte con el Caribe, pues ya ustedes ven cómo hay una conexión. También eso facilitaría, en el pasado, si ya nos vamos un poquito a donde vienen los africanos, que es parte de los que conforman la isla de Santo Domingo, pues tiene una razón de ser en ese contexto. También los que hemos estado hablando en estos días del polvo de Sahara, si usted se fija, en ese mapa más adelante también está la parte del Sahara. Entonces, cuando tenemos toda esa nube, ese polvo que viene, y que tanto el Instituto Nacional, ONAMED, que ahora es INAMED, la Oficina Nacional de Meteorología, nos habla del polvo de Sahara, y uno decía, pero es que ¿dónde que viene ese polvo de Sahara? Si el Sahara también está cerca del Atlántico Norte, pues ahí está la explicación. Es un poquito de geografía, que yo no soy experta, solamente una cosita que vemos en el mapa. Más adelante podríamos verlo con una persona que sí maneja el tema al dedillo, y podríamos tener un poquito más de contexto. Pero para que se entienda, algo lógico que pudo ocurrir en el día, no ayer, ayer apareció, pero del tiempo que puedan tener esos cadáveres en el mar, en el alta mar, se relaciona también a ese trayecto. ¿Qué pudo ocurrir? Es lo que en lo adelante se deberá determinar, y que también si esas personas tenían un destino en esta zona del Caribe, o si se iban a trasladar a otro destino, a otro país, u otra localidad, sobre todo con el tema del tráfico de sustancias controladas y de drogas, que es lo que hasta el momento las autoridades han establecido, parte de los hallazgos, además de las osamentas. Es un caso que está en investigación, es un caso interesante, y también nos dice y nos ubica en el mapa mundi de cómo nosotros, si bien somos una pequeña isla, pero tenemos muchas localidades que nos quedan cerca, y a veces, cuando menos nos lo esperamos, tenemos una información que se relaciona de una parte del mundo hacia otra, como ha ocurrido en el día de ayer. Hay que ver ahora la conexión de las autoridades dominicanas con las de esos países, donde se han identificado por lo menos algunas personas, algunos cuerpos, por la identificación que tenía en ese contexto. En cierto modo, si hablásemos de alguna familia que están buscando a esta persona, también representaría un alivio, porque quienes tienen gente desaparecida, el que ha vivido la mala experiencia de tener un pariente desaparecido, y tenemos muchos casos en República Dominicana, es una angustia que nunca termina, porque hay gente que dice, yo quisiera encontrarlo aunque sea muerto, para poder cerrar un ciclo. Viendo también un poquito de un lado positivo de alguna de esas familias que pudiesen estar buscando a sus parientes, quién sabe desde cuándo esto estaría ocurriendo, de que les den la noticia de que encontraron las osamentas, y hay una identificación que pretende o establece que pudiesen ser ese familiar o ese vecino, ese amigo que desapareció hace equitiempo, también les permite cerrar un ciclo. En lo adelante vamos a ver lo que digan las autoridades respecto a este tema, pero quisimos compartirlo con ustedes en el día de hoy, porque es una noticia importante, es una noticia que está dando la vuelta al mundo, y sobre todo en estos momentos, en Senegal y en Mauritania, obviamente tienen que estar hablando de República Dominicana. No sé en qué momento esos países se haya mencionado la República Dominicana, pero en el día de ayer y en el día de hoy estoy 100% seguro de que este caso y la República Dominicana está siendo mencionada en estos países por esas osamentas que fueron encontradas. Vámonos a la pausa, señor director, y cuando regresemos entonces vamos a hacer ese resumen que hemos establecido de lo que ocurrió ayer en el juicio coral en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. ¡Suscríbete al canal!